¿Eres capaz de oler los aromas de un buen vino? ¿Puedes detectar un queso podrido a metros de distancia? Si tu respuesta es que sí, quizás tengas un supersentido del olfato, aunque es un poco complicado de saberlo. En cambio, tener un hiperdesarrollado sentido del gusto, es relativamente fácil de detectar. Por ejemplo, o tienes hipersensibilidad a los alimentos amargos, o no lo tienes. En cambio, la sensibilidad del olfato, es un poco más difícil de categorizar. Y es que, a diferencia de las papilas gustativas, que están preparadas para detectar 5 tipos distintos de sabores, el dulce, el amargo, el ácido, el salado y el umami, en nuestra nariz tenemos cientos de pequeños receptores olfativos. Y dependiendo de nuestra composición genética, tendremos unos más desarrollados que otros. Por cierto, desde pequeños nos enseñaron que las papilas gustativas distinguen cuatro sabores, dulce, salado, amargo y ácido o agrio. Pero como he mencionado antes, hay un quinto, un sabor llamado umami, que en japonés significa sabroso, y que fue descubierto por el científico Kikunae Ikeda, profesor de química en la Universidad Imperial de Tokio. Ikeda llegó a la conclusión, de que el aminoácido glutamato, más conocido como ácido glutámico o glutamato, era el responsable de proporcionar ese nuevo sabor, difícil de describir, pero que ayuda a la salivación y estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. En suma, es el encargado de realzar el sabor agradable de una gran cantidad de alimentos como el jamón serrano, los tomates, el bonito o el queso. Y en algunos estudios hablan de que podría aumentar las ganas de comer hasta en un 40%. Pero sigamos hablando del olfato, pero antes, si quieres apoyar a este canal y a la ciencia, no te olvides darle un like a este vídeo, compártelo y suscríbete a este canal si aún no lo estás. Pues bien, de las primeras cosas que tenemos que entender cuando hablamos del olfato, es que no es algo que empieza y termina, sino que es continuo. Por eso es que resulta tan difícil en ocasiones discernir entre los olores. Nuestro sentido del olfato cambia a lo largo de nuestra vida, y mientras envejecemos, vamos perdiendo un poco sus capacidades. Pero la mayoría de las veces se debe a problemas temporales. Entonces, ¿qué puede afectar nuestro sistema olfativo? Pues bien, nuestra habilidad cambia regularmente, de acuerdo con la temporada y nuestro estado de salud. Podemos tener resfriados, obstrucciones o problemas dentales que nos afecten la capacidad olfativa. Y puede ser que por esta razón, la mayoría de las investigaciones están orientadas hacia las deficiencias o la pérdida del olfato. Y es que estas deficiencias pueden estar vinculadas con la depresión e incluso ser síntomas de Alzheimer. Sin embargo, también se puede perder debido a un accidente. Y es que la mayoría de las personas no caen en cuenta a tiempo de que su capacidad olfativa está disminuida, porque todavía pueden sentir los sabores en la comida. Sin embargo, el cerebro ya cortó esos nervios. Y ojo, que en algunas ocasiones, en las que después de perder el olfato por un accidente, se pueden tener alucinaciones olfativas. Sí, sí, estas existen. Esta condición se llama fantosmia y consiste en percibir olores que realmente no están en el ambiente. Por ejemplo, un paciente llamado Serge Negus, tuvo un accidente esquiando y perdió el olfato. Pero un día, de pronto, descubrió que sentía un aroma a excremento de vaca. Y aunque esto puede ser algo poco placentero para muchos de nosotros, no pudo hacer otra cosa que emocionarse. Y también explicó que en ocasiones, le llegan aromas de maracuyá o de comida en general, y permanecen con él todo el día. Y estas alucinaciones llegan sin ningún tipo de aviso y se van de la misma manera. De igual forma, una buena nariz siempre es muy apreciada. Y aunque sí tiene que ver un poco con la genética, esta también se puede entrenar. El mundo del vino o de los perfumes son expertos en entrenar narices. Y es que quien trabaja en estos sectores, su habilidad no es detectar aromas imperceptibles para el resto de las personas, sino tener la capacidad para separarlos e identificarlos. Y es que describir un olor, resulta que es algo muy difícil de hacer, pero puede lograrse con la práctica. Un vino, por ejemplo, tiene cientos de químicos diferentes, que un novato simplemente no puede diferenciar. Sin embargo, si se separan esos químicos y se les da a las personas para que puedan olerlos y probarlos, luego podrán detectarlos en sus copas de vino. Así que puedo concluir el vídeo diciendo que lo que separa una nariz vulgar de una super nariz, es la capacidad de detectar los aromas importantes entre todo el ruido que hay. Y eso es todo por hoy… ¿Y tú? ¿Tienes una buena nariz? Ya lo sabes… Si te gusta el vídeo dale un buen me gusta, compártelo… No olvides suscribirte si aún no estás… Te recomiendo este vídeo, que es brutal, y también mis otros canales… Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo… Muchísimas gracias. Gracias.